Bienvenidos a nuestro blog de viajes. Somos Santi y Noe, y en este video los invitamos a recorrer virtualmente con nosotros la ciudad de Bodrum, que se localiza en lo que se conoce como la Riviera Turca, una de las zonas más pintorescas y exclusivas del país. Esta es una guía completa de la ciudad, y por lo tanto, no solo les iremos contando la historia de sus principales monumentos y puntos de interés, sino también nuestras recomendaciones de playas y paseos en botes, así como también nuestra sugerencia de alojamiento. Quédense hasta el final del video para no perderse de nada. Gracias por ver el video. Comenzamos nuestro recorrido por el antiguo bazar de Bodrum, el corazón comercial de la ciudad, donde podrán encontrar todo tipo de artesanías, especias, joyas, restaurantes y tiendas de diversas marcas. Cabe destacar que aquí la regla general es regatear siempre los primeros precios que los vendedores les propongan, y preguntar con anticipación el precio de todo lo que quieran comprar o consumir. Si se encuentran en la ciudad, no dejen de visitarlo para comprar algo, o simplemente para perderse por sus pintorescas callecitas. ¿Les está gustando el video? No olviden de dejarnos un like, suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita, así les avisa cuando hayamos subido nuevo contenido. Es gratis y nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora, ¿dónde estamos? Estamos en el mausoleo de Alicarnazo. Sí, una de las maravillas del mundo antiguo. Sí, su entrada cuesta al momento de hoy 50 liras turca, más o menos... Un poquito más de 2 euros. Sí, y recuerden que está abierto de martes a domingo. No venga como nosotros un lunes. Una de las cosas que más nos gustó de Bodrum es la gran cantidad de patrimonio histórico que aún preserva. En efecto, Bodrum es el nombre actual de una antigua ciudad griega conocida como Alicarnazo. Fue aquí donde, a mediados del siglo IV a.C., se erigió un monumento en memoria del difunto rey Mausolo, que fue una de las maravillas del mundo antiguo y dio origen a la palabra mausoleo. Lamentablemente, la estructura fue devastada por un terremoto en el año 1404 y hoy en día solo se preservan diversos componentes estructurales. Bueno, ahora estamos en el castillo de Bodrum. Sí, y déjenos decirles que si vienen con poco tiempo a Bodrum... Tienen que venir a Castillo sí o sí. Sí, este es el lugar turístico por excelencia que no pueden dejar de visitar porque la verdad que es increíble. Sí, vale totalmente la pena. Sí, la entrada nos costó unos 350 liras turcas por persona. Incluye el acceso al museo marítimo. Sí, muy lindo todo. Sí, espectacular. Sí, totalmente recomendado. El castillo de San Pedro fue construido a principios del siglo XV por los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén y posteriormente fortificado en el siglo XVI con partes del ya destruido mausoleo de Alicarnazo. Es interesante visitarlo no solo por sus murallas, torres y reliquias, sino también por el Museo de Arqueología Subacuática que se encuentra en su interior, el más grande de su tipo en Turquía. ¡Gracias! Bueno, ahora estamos en el antiguo teatro de Bodrum. Sí, que si bien está al lado de una carretera... Vale la pena totalmente. Sí, es hermoso. Y lo mejor es que es gratis. Sí. Otro de nuestros lugares preferidos de Bodrum fue este majestuoso teatro de estilo griego, mandado a construir por el rey mausoleo entre los siglos IV y III a.C. Cabe destacar que la entrada es libre y gratuita y hoy en día la ciudad la utiliza para celebrar conciertos. ¡Gracias! 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 Bueno, con este hermoso día vamos a hacer un paseo desde Bodrum. Sí, así es. Nos vamos a la isla de Orak y era uno de los paseos más recomendados y que más ganas teníamos de hacer. Sí. Respecto a los paseos en bote, déjenos decirles que la oferta es variada y no solo para visitar playas e islas turcas, sino también griegas. Nosotros en este video les mostramos los paseos que hicimos dentro de Turquía, aunque también hemos visitado Kos, Rodas y Simi, en Grecia, cuyos videos les dejaremos en la descripción. En general los paseos cortos dentro de Turquía duran de 5 a 7 horas y cuentan con 3 o 4 paradas. Los precios rondan entre las 400 y 500 liras turcas y en general ofrecen almuerzo y merienda. Lo sé, lo más o menos, ¿qué es lo mejor? Está buenísimo, pero porque nada. ¡Gracias! La búsqueda de hotel es siempre una tarea compleja. En nuestro caso, criterios como ubicación, comentarios y precio son fundamentales y afortunadamente en Bodrum dimos en el blanco. Nuestro hotel tenía una ubicación privilegiada, cerca de la playa y del casco antiguo. Además, el desayuno estaba incluido y nos pareció muy completo. Lo que más nos sorprendió fue la atención del personal. Nos sentimos como en casa. Si están interesados, en la descripción de este vídeo les dejamos el enlace de booking del hotel. Y con estas imágenes nos despedimos de Bodrum. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos un like si les gustó el vídeo. ¡Hasta la próxima!